De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos explicando, vamos a empezar a explicar esa parábola de la semilla Que cayó en tierra y me dirá, bueno, yo no tengo idea del campo Yo veo la ciudad, no sé nada de eso Así que a mí que me viene a hablar de eso, no lo entiendo Pero aquí el Señor que es tan lindo Para que tú y yo podamos entenderlo Mira cómo nos va a ir explicando Todos los días vamos a ir explicando Dónde cae y qué significa para que nos vayamos Identificando Y hoy día nos toca La semilla que cayó Al borde del camino La semilla es el mensaje de Dios La semilla que cayó al borde del camino Se refiere a los que oyen el mensaje Pero luego viene el diablo y les arrebata de sus corazones el mensaje Para que no crean ni se salven Palabra de Dios Esta luz que me ilumina la semilla es la palabra de Dios Y cae en ese corazón que dice aquí Que se cayó al borde del camino Al borde ahí nomás que ahí viene Satanás La saca de los corazones Para que no llegue No crean ni se salven Eso pasa con nosotros hermanos queridos Cuando escuchamos esa palabra Y quedamos que voy Vamos a los retiros Vamos al encuentro Hoy que amaburó la persona Qué lindo Hoy sí, claro Ya Pero no la hemos madurado No estamos atentas No escribimos algún mensajito No escribimos algo que me llevó O que dijo a la persona que notáramos un texto bíblico Para después hacerlo vida No, sino que mientras hablábamos Podríamos conversar Estábamos con el celular Distraídos Que algo me quedó Que algo escuché Que sí, que podría ser Pero como me vio distraído Seguí las instrucciones de Satanás Que me decían No estés atento Que si yo, si tú tal Esta le será que habla Yo me distraje Y cuando quiero acordarme Ya no me acuerdo Como dice ahí Satanás logró sacar Todo lo que te había llegado Para que no te conviertas Para que no te salves Para que sigamos En las garras de él Porque él no quiere Que nos salvemos No quiere que escuchemos La palabra de Dios No quiere que la maduremos No quiere que la hagamos vida Porque a medida que la escuchamos La maduramos Y la hacemos vida Lógicamente que nos vamos A salir de su hogar Así que hermanos queridos Ojo Ojo Si cuando yo voy a misa O voy a los retiros Los encuentro Y después trato de acordarme Y no me acuerdo Es no estuve atento Tengo que ir con un lapicito Tengo que ir con un cuadernito Tengo que estar atento Para que esa palabra me pueda Así que Preocuparme Ya Preocuparme Y decir la próxima Nada Yo atento Y hacer vida Esa palabra Así que Ojalá hermanos queridos Esa palabra Que hemos escuchado No quede al borde Del camino Sino que llegue Dentro de tu corazón Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Te abro al fin Te abro al fin Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón Ven y ámame, ven y ámame Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame Ven y ámame, 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 ven